Ahora se trata de sus propias experiencias con la disociación. Esto también puede ser de interés para algunos, por ejemplo, cómo puede llevarse a cabo el proceso en detalle y lo que acabamos de conseguir con la disociación o cómo usamos entonces la energía, la energía almacenada, para alcanzar otros estados de conciencia. Exacto. Sí, Shiva. Dime, ¿qué tipo de síntomas tienes? Te lo diré ahora, cuando empieces a disociarte, o ¿cómo lo haces? En primer lugar, me siento, muy claramente, con los ojos abiertos y primero miro a mi alrededor. Sí, relaja tu mente un poco, por así decirlo, pero no la presiones. Todo es compulsión ahora, porque cuando lo haces bajo compulsión, nuevos pensamientos vienen automáticamente, eso es seguro. Y sí, se han ido después de un tiempo de todos modos y entonces se nota, estoy tratando de concentrarme en mi cerebro medio, por así decirlo, para que el punto de conciencia esté justo en el medio de mi cabeza. ¿Dónde exactamente? Realmente en el medio de la cabeza. Así que adentro, no arriba, sino adentro, en el cerebro. Lo pregunto por los espectadores. Sí, sí, exactamente. Y luego entras en un trance claro. Así que no es realmente un, pero tampoco es hiperactivo. No sé cómo decirlo mejor. Y todavía estoy tratando de mantenerme en el centro de la cabeza. Y entonces todo empieza a hormiguear, como si las neuronas o la sinapsis se estuvieran incendiando un poco. Así es como puede describir. Empieza a chisporotear por todos lados, a hormiguear en la cabeza y sí. Entonces sí. Ahm, sí, es difícil de describir, en realidad. Entonces trato de hacer tal cambio. Em Se siente como si la mitad derecha estuviera cambiando a la izquierda y viceversa, como si fuera una especie de sincronización o algo así. Y luego estás totalmente, totalmente adentro, un poco así. Sí, es tan difícil de describir si no lo has experimentado. Exactamente, y en este estado, en el que estoy entonces, en un trance muy claro, entonces realmente te queda muy claro en tu cabeza, también se expande, se ensancha más y más. Ahí es donde me detengo y más estoy. Allí, quedarme adentro, más noto cómo la energía sube hasta la glándula pineal. Y en algún momento te das cuenta de que has llegado a un punto en el que puedes cambiar a la disociación correcta. Te paras frente a un interruptor, por así decirlo, y cuando presionas el botón, estás dentro, estás dentro. Y sí. Este cambio ocurre cuando llega la energía, creo, en la glándula pineal, probablemente la energía, no tengo ni idea, no lo sé exactamente. Sí, y luego estás frente al interruptor y luego cambia y luego, sí, entonces realmente cómo solía notar que cuanto más me metía en diso, más tenso me ponía, lo que significa que tensabas los puños. Sí, porque entonces entra en juego el ego o la mente y dice, oh Dios, oh Dios, oh Dios. O venía la paranoia o los miedos. Mientras tanto, pienso para mis adentros, sí, genial, asustado, increíble. Porque entonces sé que me estoy acercando mucho al punto que es importante. Bueno, ese sería el comienzo. El comienzo, sí. ¿Y tú? Sí, para mí es como que me siento en algún lugar del café o en un sillón o en algún otro lugar y luego empiezo a disociarme, por ejemplo parpadeando para alejar los pensamientos entrantes. Entonces, cada vez que surge un pensamiento, parpadeo una vez y luego imagino que el pensamiento desaparecerá. y con el tiempo puede condicionarse al hecho de que a veces incluso puede parpadear de forma preventiva. Cuando notas que entra un pensamiento, y antes de que pueda llegar, lo desvanezco parpadeando. Con el tiempo puedes jugar un poco con eso y creo que es una de las mejores técnicas para mí personalmente que mis pensamientos ya no pueden entrar. O si un pensamiento logra entrar y piensas en la primera o la segunda parte de la oración, también los desvanezco parpadeando. En todo caso, siempre con el fin de que un pensamiento no sea pensado hasta el final. Si ahora asumes que los pensamientos vienen en oraciones, entonces estas oraciones no deben estar completas. Y así, con el tiempo, le coges el truco de tal manera que puedes dejar de pensar después de una sola palabra. Y luego, en algún momento, nadie volverá a entrar. Y el siguiente efecto que ocurre conmigo es que mi enfoque también se amplía un poco después de un tiempo. Bueno, lo llamo una vista panorámica. Porque si miras un árbol, por ejemplo, solo puedes ver una parte del árbol, por ejemplo, el tronco, las raíces, las ramas individuales o el follaje individual. Pero en esta vista panorámica, en el estado de la vista panorámica, puedo ver todo el árbol. Así que creo que es un fenómeno muy interesante. Así que el enfoque continúa. Además, la energía de alguna manera se expande repentinamente. ¿Tienes la sensación de que tu cabeza se está agrandando? Sí. La cabeza de alguna manera se está haciendo más grande. Y de esa manera tienes más periféricos de alguna manera. Sí, exactamente. Así que también notas la diferencia con la situación normal de todos los días. Siempre es un poco intermitente. El enfoque siempre es un poco más estrecho. Y en ese caso, el foco se abre o se cierra. Se ensancha. Y entonces ya se... Entonces ya llegué al primer paso. Así que al menos has dado el primer paso. Y luego de alguna manera me doy cuenta de que la... energía se está acumulando, en el área del plexo solar. Y esa energía luego también se expande y, como usted dice, a menudo llega a la glándula pineal o al mesencéfalo. Y sí, en algún momento, cuando avanzo, surge una sensación de amenaza. Entonces noto que mi ego reacciona en el momento en que de alguna manera se siente un poco amenazado. Pero ese es solo el caso porque en la disociación de alguna manera puedes entrar en un estado en el que la realidad de repente se vuelve impredecible porque no usas tu mente. Tienes que usar tu intelecto para poder calcular la realidad y tu entorno. Va por aquí, podría ir por aquí, o hace esto ahora y hace esto. Todo esto se puede calcular. Pero, por supuesto, si no permites que entren más pensamientos y la mente no tiene más trabajo, ¿qué hacer? Ya no podrá hacer nada de eso. Y luego, por supuesto, comienza a sentirse incómodo porque la realidad se vuelve más impredecible en ese momento. Y eso crea este sentimiento de amenaza. Porque entonces puede pasar cualquier cosa, porque ya no revisas tu entorno. Y de alguna manera tan cómodos con el instinto de conservación de la vida, todos lo hacen de tal manera que de alguna manera tienen que calcular todo para poder sentirse seguros. Y luego, por supuesto, hay una sensación de inseguridad y amenaza. Como, sí, ahora, ni siquiera podemos decir qué va a pasar a continuación. Nosotros tampoco podemos, porque la cabeza está apagada. Sí, sí, exactamente. Y ese es siempre el próximo paso para mí, lo cual es importante. Y esta sensación de amenaza también se ajusta de tal manera. Déjame decirte que la mente naturalmente quiere que dejes de disociarte porque dice que no puedo hacer mi trabajo si no me usas. Así que ahora piense aquí de nuevo, para que podamos seguir calculando aquí. La mente siempre quiere calcularlo todo. Y si sigues adelante, vale la pena. Luego aparece más. Entonces te das cuenta de que una especie de campana suena a mi alrededor. Entonces me siento como si estuviera debajo de una campana, debajo de una grande. Y en ese momento en realidad estoy un paso más allá. Porque entonces te proteges un poco del mundo exterior y entonces puedes concentrarte mucho más en ti mismo, en tus sentimientos o estados de ánimo y en lo que surge espontáneamente, porque eso también abre la espontaneidad. Y la espontaneidad también permite inspiraciones repentinas que luego vienen de fuentes que normalmente no usas. a menudo tiene algunas voces en su cabeza, generalmente cuando está en movimiento con su mente como todos los demás. Y cuando de repente te enfrentas a una decisión, no tiene que ser una decisión grande, sino pequeña. Voy ahora a la izquierda o a la derecha o voy por este lado o por este lado. Entonces suele ser el caso de que la voz más fuerte a menudo gana. Correcto, correcto, correcto es muy importante. Y luego vas a la derecha. Pero en ese momento ya no tienes esas voces en tu cabeza que siguen diciendo eso. Pero entonces de repente decides espontáneamente lo que haces, lo que haces. Otras personas, a las que luego miro, también cambian. Entonces tuve la sensación de que todo a mi alrededor era como un escenario, escenificado, como si todo el mundo actuara escenificado. Y entonces sé que ahora he entrado en disociación. Y luego, por supuesto, es importante para mí mantener este estado. Sí, ese fue el principio, diría yo, ¿no? Del diso. Y sí. Queremos decirte qué tipo de tropiezos se pueden dar para entrar en el estado de diso. Sí, ¿cuáles son tus obstáculos? Así que antes que nada, hay que decir que la meditación no es lo mismo que la disociación, porque en la disociación de repente cambias de enfoque. En la meditación, incluso si es una meditación en silencio, todavía permaneces allí. ¿Usted sabe lo que quiero decir? El mundo que te rodea sigue siendo el mundo que te rodea, pero cuando estás en disociación, eventualmente hay un cambio. Es como un cambio de enfoque. Probablemente hablemos de eso también, exactamente. Sí, piedras de tropiezo. En primer lugar, por supuesto, pensamientos. Parpadeas para alejarlos. Siempre usé la técnica de parada al principio. Cada vez que llegaba un pensamiento, detente. En algún momento también decidí no pensar en el pensamiento hasta el final, sino decir, alto. Simplemente, ya no sucede de esa manera. Cuando surge un pensamiento, no lo pienso hasta el final, pero también ha estado bastante tranquilo ahora. Así que ya no viene tan a menudo. Tienes largos periodos de silencio, pero cuando regresa, no lo pienso hasta el final. La primera palabra y... Luego se acabó. Pero lo mantengo relajado. No me presiono a mí mismo y es por eso que es un poco fluido. Sí. Otro escollo. La matriz. De repente, cuando te sientas a disociarte, tienes la intención y quieres empezar, suceden las cosas más increíbles. Y entonces o viene tu gato, un perro, algún niño grita de repente, se caen. Valdés, entra en el café el mozo que hace horas que no viene. O suena el teléfono de repente, que no ha sonado durante horas. Entonces, la matriz, o más bien nuestra mente, presenta algunas ideas para que simplemente te sabotes a ti mismo y luego de alguna manera no te disocies. Tienes que saber eso. O te cansas. Al principio siempre me cansaba, mucho antes. Eso tampoco pasa más. La mente ya se ha arreglado con él. Sí. Sí, se me acaba de ocurrir otra cosa, pero seguro que te acordaste de eso, de... Lo estropiado. Bueno, siempre me sorprende que alguna fuerza dentro de nosotros de la que no somos tan conscientes de repente influya en el medio ambiente. Sí, saboteado. Influenciado de una manera que nos sabotea. Cierto. Tratando de entrar en el estado disociativo. Exactamente, como dijiste, el teléfono puede sonar, el mesero sigue llegando o cosas por el estilo. Así que eso es lo que he observado una y otra vez. A Matrix se le ocurren ideas porque el trabajo de Matrix es entretenerte. Sí, claro. Ese es su trabajo. Y en ese sentido, Matrix siempre tiene que inventar algo para mantenernos entretenidos en esta realidad. Y luego, cuando empezamos a disociarnos, a veces tengo la sensación de que Matrix realmente no sabe cómo lidiar con eso. Ella piensa, oh, ahora tengo que animarla a... Sí. Ya no responde a mis sugerencias de entretenimiento. No haces eso en este momento. Sí, exacto. El camarero puede tropezar, pero a ti no te importa. O suena el teléfono y no contestas nada. Sí. Entonces notas que en ese momento también estás ignorando la Matrix en alguna parte. Y tengo la sensación de que a Matrix no le gusta que lo ignores. No, entonces realmente se reduce a eso. Pero en algún momento realmente pasas el punto donde la Matrix te deja en paz porque ha aceptado que no vas a intentar seducirte. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué otros obstáculos hay? Sí. Otro escollo es por supuesto la... imaginación. Porque si dejas de pensar, entonces es posible que de repente tengas algunas imágenes en tu cabeza de cómo te ves alcanzando una taza de café, o te... ves revisando tu celular para ver quién escribió. Cosas así, que salen pequeños dibujos tan tentadores o seductores que te hacen preguntarte si no deberías entrar en ellos. Y, por supuesto, la matriz también puede generar algunas ideas. Ahora simplemente lo llamo la matriz debido a nuestra realidad ambiental que percibimos de esta manera, y qué fenómenos pueden surgir allí. De todos modos, es increíble de ver. Puedo pensar en uno más. De repente, la mente da la vuelta a la esquina con ideas muy emocionantes. Sí, con grandes ideas en las que piensas. He estado esperando esto toda mi vida. Tengo que pensar en eso ahora. No, no tan serio ahora, pero en la dirección correcta, grandes ideas. A veces estás en conflicto. Es realmente emocionante. ¿Quiero pensar en eso ahora? No, quiero seguir disociándome. Tienes que decir en tu mente, está... Bien, todavía tenemos tiempo para pensar en esto en diez minutos. Pero sí, esto ha pasado más de una vez. Sí, claro. De repente te vuelves más creativo. Sí, los pensamientos se vuelven más creativos, porque los pensamientos que piensas todos los días son a menudo los mismos, hay que decirlo. Muchos pensamientos son pensamientos de rutina que vienen y luego siguen. Y si luego te disocias, es como si de repente surgieran pensamientos que no conocías. ¿Qué ideas creativas ya tenía durante la disociación? O pensamientos filosóficas. O preguntas nerd. Muy diferentes, ¿qué puede entrar ahí? Y pude hacerlo mejor por mí mismo preguntándome en un minuto de tranquilidad. realmente preguntándome ¿qué es realmente importante en lo que pensar? ¿Qué pensamientos son realmente tan importantes que a tienes que reaccionar ante ellos de inmediato? Exactamente. Y, B, sí. ¿Tienen algún sentido en absoluto para pensar en ellos? Sí, cuando lo pienso ahora que todos los políticos son estúpidos. Lo cual, por supuesto, pero sí. Pero no tiene un efecto inmediato en mi realidad presente actual. Para dar solo un ejemplo. O, que hay que lavar el coche o limpiar. Sí, todos estos son pensamientos que no tienen ninguna importancia en sí mismos. Y esta consideración, cuando pensé en qué pensamientos son realmente cruciales e importantes para pensar, todos pueden pensar en cuanto queda al final del día. Exactamente. ¿Y eso es realmente solo un puñado o algo así? Sí. En algún momento llegué a la conclusión de que nada es tan importante en este momento que no se pueda pensar en diez minutos. Sí. Incluso. Así que también puedes entrenar tu mente para posponerlo. Para pensar tus pensamientos importantes más tarde. Y luego definitivamente volverá a la vuelta de la esquina, sin duda. Pero funciona. Sí. Y ese es, por supuesto, el punto en el que puedes darte cuenta de que la mayor parte de lo que piensas todos los días es en realidad basura. Así como se afirma que el ADN basura es solo basura, probablemente tampoco será muy diferente con los pensamientos. Porque todas las cosas que piensas juntos todos los días, y estás hablando de 60,000 pensamientos, como explicamos al principio, entonces puedes imaginar cuánto de ese pensamiento es innecesario. Ni siquiera tienes que pensar en ello. Tampoco hay una ley que diga, hay que pagar estos 60.000. Piensa en pensamientos todos los días. Te llena, tu barra está al 100%. Hoy solo tienes 59.000. Pensó, todavía debe haber mil. No hay ley ni tribunal que pueda juzgar eso de ninguna manera. Depende del interés de todos o de la elección de todos sobre cuánto pensar al día, si pensar o no. ¿Vale la pena pensar en grande? ¿O debería uno practicar el pensamiento con menos frecuencia? En cualquier caso, pensar está muy sobrevalorado en nuestra sociedad, debo decirlo. Y cuando sigues las discusiones en Internet de tal manera que alguien dice, ¿no tienes una mente? O, piénsalo más. O, sí, si no piensas, eres estúpido. O, las personas que no son inteligentes también son aquellas que piensan poco. Así que todas esas creencias y opiniones también están detrás de esto. Pero eso es completamente engañoso, porque nunca he pensado tan claramente como lo hago en la disociación, aunque suene contradictorio, porque cuando estoy en la disociación, tengo la cabeza realmente clara. Exactamente. Y esa es la diferencia con la meditación. Simplemente no es así, porque estás en trance. Y en el la disociación uno está muy, muy tranquila por dentro y todavía muy clara. Entonces, siempre debemos señalar la diferencia, porque la mayoría, muchos de nuestros espectadores preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿No puedo simplemente meditar? No, la disociación debe usarse con bastante normalidad en la vida cotidiana con todas las actividades que realiza todos los días. Incluso lavar los platos puede disociarse al ver la televisión. Sí, conducir un coche es un poco arriesgado. También he hecho muchas veces, pero, ya lo he hecho un par de veces porque tiene sentido debido a la monotonía del trabajo. Pero entonces ya no estás tan atento en el coche, es decir, en la carretera. Por lo tanto no es recomendable todavía tropiezos que uno olvida de repente que uno se disocia. Oh sí, bueno que hayas pensado en eso. Esto ha sucedido a menudo en el pasado. Un pensamiento emocionante o tal vez solo un pensamiento banal fue suficiente. Estabas tan distraído y en algún momento olvidaste que querías disociarte o acabas de disociarte. Y en algún momento, acabo de hacer algo más que pensar en esas tonterías. Ah, exactamente. Sí, claro. Entonces olvidas, realmente olvidas que acabas de disociarte, que practicaste la disociación. Luego lo piensas y en algún momento piensas, mierda, me dejo engañar otra vez. Exactamente. Punto. Ha vuelto a distraerse. Sí. Y otro escollo es por supuesto, cansar. También nos gusta sabotearnos a nosotros mismos que de repente pensamos, oh, hagámoslo más tarde, estoy tan cansado en este momento. Pero en realidad no estás realmente cansado. Así que también hay estados en los que estás realmente cansado. Pero en realidad es solo un truco de la mente en el momento para que no te disocies. quien tenga problemas de sueño también podrá solucionarlos con la disociación. Sí, exactamente. Esto es cierto. Si te acuestas en el sofá o en la cama y miras un poco el techo o por la ventana y te disocias al mismo tiempo, entonces bien puede ser que el camuflaje empiece a cansarse, para que no sigas. Por supuesto, también hay que controlar el cansancio. Porque el cansancio te vuelve muy perezoso y entonces no tienes ganas de seguir entrenando. Exactamente, sí. Bueno, durante la siesta de la tarde siempre trato de disociarme. Eso significa que siempre me disocio cuando duermo la siesta y luego también noto que me estoy cansando. Pero dado que el objetivo de la siesta de la tarde y la disociación es diferente de todos modos, siempre tengo imágenes muy claras, estados hipnagógicos y cosas así. En realidad quieres un sueño lúcido o algo así. Y ahí es cuando noto que es más fácil cansarse de repente. Pero también es cuestión de entrenar. Luego siempre sacarse y despertarse. Así que eso también funciona. Una vez que lo hayas entrenado, funciona bastante bien y puedes volver a este estado de diso una y otra vez. ¿Qué ventajas has experimentado a través de la disociación? Sí, he descubierto que definitivamente me he vuelto más tranquilo por dentro y más equilibrado, más armonioso. Debido a que siempre trabajo mucho con las energías durante la disociación o que se aclara hasta cierto punto de todos modos, también te sientes de alguna manera limpio. Y con el tiempo, los pensamientos en tu cabeza se vuelven cada vez menos, cuanto más a menudo te disocias. En algún momento ya no tienes la necesidad de querer pensar necesariamente. Es más fácil permanecer relajado en tu cabeza, sin tener que o querer pensar en algo todo el tiempo. Bueno, creo que de mis 60,000 tal vez quedan 50,000. No, bueno, ya se ha reducido mucho, hay muchas, muchas fases, largas fases en las que simplemente no tienes que pensar en nada y es muy agradable cuando no estás pensando constantemente en la estación de tren. Así que estás mucho más tranquilo, física y mentalmente. Sí, también te puedo confirmar que te hace estar más tranquilo, más equilibrado y que no te tomas la realidad tan en serio como podrías haberlo hecho en el pasado. Como decía, muchos de los que practican la disociación dicen que sí, la vida se cuida sola, como decíamos antes. Y así es como te lo puedes imaginar. De alguna manera te das cuenta de que de alguna manera todo ya está arreglado en nuestra vida y muchas cosas suceden por sí solas. Te metes más en el flujo de la vida simplemente sucede. También la lucha constante por la supervivencia, en la que muchas personas están involucradas, ¿dónde puedo conseguir comida? ¿dónde puedo calentarme? ¿dónde puedo tener un techo? Un techo y cosas por el estilo. Y en la disociación, nada de esto se considera tan en serio. Luego lo llevas contigo a la vida cotidiana. Incluso, ya no lo miras tan en serio y de alguna manera también te das cuenta de eso mucho. Punto, punto, punto. Sí mismo se regula y solo hay que pensarlo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se murió de hambre en Alemania, Austria o Suiza? Bueno, en la civilización occidental, casi nadie se muere de hambre. No es como si leyeras el periódico todo el tiempo. ¿Alguien se muere de hambre otra vez hoy? No lea en absoluto. Eso significa que todos parecen tener suficiente para comer. Puede que ese no sea el caso en otros países o continentes, pero solo quiero decir que, de alguna manera, a menudo todo se resuelve solo. Pero lo que noté con muchas personas y también conmigo al principio, es que a pesar de que todo está asegurado, en realidad siempre trabajas en modo de supervivencia. Y creo que eso es lo que querías abordar también. Sí, y esta lucha por la supervivencia, eso pasa a un segundo plano. En disociación. En disociación. El luego se desvanece en el fondo. Y ya no te tomas en serio muchas de las cosas que suceden a tu alrededor. Y ya no te identificas tan fuertemente con tu papel en tu entorno personal. Das un paso atrás. Y todas estas cosas de alguna manera, de alguna manera tienes el sentimiento interno o la certeza interna de que todo se arreglará solo. Y yo diría que tiene algo que ver con la energía que recolectas a través de la disociación o ahorra. Entonces, puede recolectar energía en disociación para usarla de inmediato o no usarla de inmediato, sino en un momento posterior. Por ejemplo, he notado una y otra vez que cuando me disocio, de alguna manera siempre tengo sueños muy claros por la noche o sueños lúcidos o experiencias extracorporales que luego surgen por sí solas, incluso en las noches cuando estás cansado y solo piensa a la cama solo quiero dormir estoy tan rota y luego te vas a la cama y esas cosas y sí y no hizo nada por ello, no meditó, nada de nada. Y ese también es un fenómeno tan interesante que he notado una y otra vez en mí y en muchas otras personas que trabajan con la disociación que luego decían tú, desde que estoy disociando o aprendiendo la disociación desde entonces estoy meditando menos en noche pero sucede más que cuando solía meditar así que ya puedes ver que la disociación tiene un poder y una energía mucho mayor que cualquier técnica de meditación sí, bueno, noto como una ventaja más cuando me disocio que mis energías fluyen cada vez más dentro de mí bueno, puedo sentir mis chakras bastante bien como giran y pulsan y tú no los viste y también siento los bloqueos etcétera y me doy cuenta de que cuanto más a menudo me disocio más se disuelve automáticamente eso puede deberse a que no piensas y que la energía tiene tiempo y tiempo libre para fluir y porque también ahorras energía la energía pura que entra como resultado los bloqueos también pueden disolverse y toda la energía el flujo puede funcionar mejor esa sería ahora la explicación de mi profano si exactamente entonces el sistema de energía se vuelve un poco más energizado y en armonía esa es mi impresión correcto en mi caso también he observado que muchas de las energías que tenemos a nuestra disposición en el día a día se dividen en unas cosas o unas situaciones o unos ámbitos de alguna manera siempre libra una guerra en múltiples frentes todos los días con el jefe uno u otro siempre puede tener que afirmarse un poco en alguna parte pelear un poco con sus compañeros o en la universidad o en la familia o con los niños o simplemente con respecto a la cuenta bancaria o algo así hay tantas cosas que mantienen a la gente ocupada y por eso libran una guerra de múltiples frentes con su energía hay que poner energía ahí tiene que entrar energía tiene que entrar energía y durante la disociación pude notar una y otra vez que estas energías se retiran sin que la situación haya cambiado mucho y debido a que la energía pudo retirarse la energía también pudo acumularse y por lo tanto también pude reunirme a mí mismo supongo que las situaciones de alguna manera se resolvieron automáticamente cuando eran problemáticas sacando la energía ¿verdad? sí así es porque por lo general solo alimentas el lado negativo de todo con la energía la mayoría que te preocupes por eso o que tengas miedo o que sientas que la estás cagando y cosas así y al sacar la energía muchas cosas se arreglan solas retirarse eso suena un poco como si lo estuvieras haciendo activamente pero asumo que es un proceso automático que ocurre cuando te disocias correcto ese es un proceso automático que ocurre allí no tienes que esforzarte mucho ni nada eso simplemente sucede sí y luego se extrae toda la energía de todas estas guerras en el frente y de alguna manera muchas cosas se resuelven con placer luego piensas al día siguiente o al día siguiente piensas es divertido que estuviera preocupado pero de alguna manera todo se arregló ahora por supuesto estas también son ventajas que notas en la fase inicial ya hemos hablado un poco sobre la ventaja espiritual pero definitivamente llegaremos a eso en el transcurso del vídeo estas son ventajas en la vida cotidiana exactamente como dices las situaciones luego se disuelven y por el contrario las situaciones negativas no solo se disuelven también tienes la sensación de que el universo de repente es un poco amable y te envía situaciones extra buenas esto por supuesto ahora se presenta de una manera muy esotérica pero así es más o menos como sucede esas son ventajas también como dijimos antes la vida entra más en el fluir en el fluir atraes automáticamente porque ya no pones energía en situaciones negativas porque tu cabeza también se vuelve más tranquila en general también atraes lo que realmente quieres en algún momento también puedes disfrutar más de la vida llegar a ser más así exactamente si solo imagina una disputa entre dos personas una discusión acalorada si alguno de ellos se disocia en ese momento y drena la energía de la discusión ¿qué sucede entonces? la pelea habría terminado como dijo Gandhi siempre se necesitan dos para discutir si alguien saca su energía la lucha ha terminado y ese es un buen ejemplo creo de lo que hace la disociación te saca del centro de la vida cotidiana te saca de todas tus preocupaciones pensamientos sobre el dinero la sociedad la salud saca la energía y recoge la energía y luego también puedes centrar la energía y dirigirla a otra cosa que podría ser importante para ti sí y lo bueno de esto es que no es solo durante el tiempo de disociación sino que de repente se extiende a lo largo de la vida cotidiana más y más más y más hasta que toda la vida cotidiana fluya así que esa sería la ventaja para la vida cotidiana sí ahora hemos hablado muy bien sobre las ventajas en la vida cotidiana ya hemos discutido qué disociación ocurre después de cuántos minutos pero existen otros beneficios para el desarrollo espiritual al practicar la disociación por ejemplo puedo decir que desde entonces he tenido destellos de jabús percepciones repentinas así que estas son ventajas en términos espirituales cotidianos diría ahora am exactamente que la memoria de mis sueños ahora ha mejorado enormemente nuevamente después de haber sido salpicada por un evento sí algo así exacto esas serían las ventajas que se me ocurrirían entonces también te sientes más enérgico absolutamente más enérgico o recuerdos de otras encarnaciones o que luego de repente ves algunas cosas o tienes algún conocimiento o guardas la energía para tus propios fines que persigues allí sí ¿qué más noté en la vida cotidiana desde un punto de vista espiritual? de repente puedes percibir un poco más de realidades alternativas aunque no estás en disociación en absoluto la vida cotidiana ya está cambiando de una manera espiritual por lo que entra más sin tener que disociarse mucho en este momento sí Jonathan entonces ahora estamos llegando a las experiencias que hemos tenido con la disociación por supuesto Jonathan ha tenido mucha más experiencia que yo y entonces yo diría que tal vez comiences ¿cómo empezó la disociación para ti? ¿cuál fue tu primera experiencia Bambo tu primera experiencia con la disociación? ¿o cuál fue tu primera experiencia cuando empezaste a disociarte? entonces cuando comencé a disociarme debo decir que me tomó un tiempo aclarar realmente mi mente y luego sentí que la energía se acumulaba dentro de mi y eso a veces se manifestaba como sí luego me di cuenta de que hay dos formas en que se puede desencadenar la disociación y luego me di cuenta de que cambia la velocidad de la conciencia que tiene cada ser humano entonces aquí en la vida cotidiana todos tenemos una velocidad de conciencia muy específica como un automóvil que conduce 50 constantemente exactamente eso es lo que se siente y a través de la disociación de alguna manera puedes cambiar eso la velocidad o aceleras tu conciencia o tu velocidad de percepción o la ralentizas notarás la diferencia porque la cuestión es si tendrás frío o calor exactamente porque si sientes un escalofrío interior que se eleva dentro de ti significa que la disociación ahora está causando que tu velocidad de percepción disminuya debo decir que si practico en la cama con los ojos cerrados por ejemplo mi velocidad de percepción se acelera pero si practico en la vida cotidiana con los ojos abiertos disminuyo la velocidad de mi conciencia exactamente está conmigo también lo mismo contigo entonces uno puede percibir de repente algo como esto a veces sombras de repente sí luego tuve un éxito realmente rotundo por ejemplo una vez di una vuelta en mi motocicleta y luego me detuve en un semáforo porque la luz se puso roja y en ese momento entré automáticamente en un estado disociativo y todo a mi alrededor cambió y se hizo más lento y lo interesante que luego noté fue que la gente que vi allí vi a una abuela que quería pasar el semáforo luego otra pareja que quería pasar el semáforo en un lugar diferente vi a dos adolescentes empujando entre nosotros un poco y esas cosas y vi todas estas cosas también una mujer con un cochecito de bebé ella pasaría por los semáforos y fue entonces cuando me di cuenta de que lo estaban haciendo todo a propósito y que de verdad pensaron sí ya lo soy pretendo ser una anciana pasando los semáforos o la mujer del cochecito también finjo ser la madre de un niño que empuja a su hijo delante de ella en el cochecito luego todo lo que me rodeaba tuvo una especie de vibra por el hecho de que lo estaban escenificando deliberadamente de esa manera y solo para mí am y no porque yo sea particularmente importante o porque sea más importante que otra persona sino que supongo o también lo he escuchado por relatos de otras personas que lidian con la disociación que tienen la impresión de que todo este drama es puesta en escena en el presente inmediato solo para ellos también puedo confirmar eso y luego también noté que todas las casas y cosas así habían cambiado todavía se veían igual que antes no eran de diferentes colores ni nada pero parecían fondos de alguna ciudad del oeste de Hollywood o algo así como sabes en las viejas películas de Hollywood los decorados se construían de tal forma que solo existían los frentes exactamente para que la gente tuviera un trasfondo contra el cual pudieran simplemente jugar a indios y vaqueros y así fue con las casas normales en la vida cotidiana me parecían telones de fondo como si solo existieran las fachadas y como si en realidad no hubiera nadie en las casas por ejemplo esa fue una experiencia muy interesante tengo que decir y eso de alguna manera me mostró que la realidad en la que vivimos es en realidad una especie de ilusión que solo por el escenario y los extras que se supone que entretienen nuestra vida cotidiana a nuestro alrededor que de alguna manera están todos representados como en un teatro escenario y así es como me sentí me sentí como si estuviera en un gran escenario de teatro eso sí hay que asumir que siempre afecta al entorno inmediato es decir en ese momento solo existe el entorno inmediato en la disociación sí exactamente y esto es entonces también decisivo para la percepción ¿cómo fue para usted? ¿qué tipo de experiencia tienes que contar? sí empezó así para mí quiero decir tal vez uno u otro conocen el camino al verdadero adepto de Franz Barden así fue como empecé en ese entonces y había una de las tareas para crear quietud de pensamiento y para eso había que hacer ciertos ejercicios dos o tres veces al día durante diez minutos para finalmente llegar a la completa quietud de pensamiento y luego hice eso no sé durante cuatro cinco coma seis semanas y en algún momento ya no podía pensar en nada porque antes de eso me gustaba mucho pensar mucho y era muy extraño para mí no ser capaz de pensar en absoluto nunca más y cuanto más intentaba pensar menos podía pensar sí y luego seguí adelante con esta quietud de pensamiento bueno yo no conocía la disociación así pero siempre he pensado en el silencio y después de algunas semanas no tengo ni idea entonces de repente probablemente había acumulado tanta energía que de alguna manera me di cuenta de que todo es una ilusión todos los niveles todas las dimensiones todo es solo un gran juego y todo es solo una ilusión gigante no hay nada genuino y verdadero allí entonces de acuerdo con el lema llego y no pensé que fuera agradable en ese momento todavía era muy joven no podía hacer nada con eso no conocía a nadie con quien hablar sobre eso o qué tipo de experiencia acababa de tener o no podía leerme a mí mismo antes porque tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando ahora ha sucedido y sí esa fue mi experiencia mi primera experiencia con la disociación no pude pensar más no pude pensar más durante medio año jajaja y lo único que realmente pensé no puedo pensar en nada quiero pensar ahora ¿qué se supone que debo pensar? solo pensé no puedo pensar pero por lo demás solo había silencio y luego en algún momento me di cuenta de que todo es solo una ilusión y que todo está estructurado como un juego muchos niveles todo es un juego al más alto nivel y sí no estaba tan lleno para mí en ese entonces sin una pista sin nada y esa fue mi primera experiencia ah pero sé que has tenido experiencias muy emocionantes cuéntame al respecto en una experiencia de disociación de repente me di cuenta de que no estaba solo que había varias personalidades dentro de mí fuerte jonathane y estos jonathans estaban por así decirlo dispuestos en estratos es decir cuanta más atención o energía le daba a una parte de mí más arriba estaba en el estrato y las partes a las que les había dado menos atención a lo largo de mi vida estaban en los estratos más bajos y los de las clases bajas se elevaron en la disociación y entonces pude llegar a conocer realmente partes de mí mismo que casi siempre había pasado por alto y eso por supuesto fue muy interesante porque podía llamar a cada uno de ellos aspectos de la personalidad cada uno de estos aspectos que luego fueron traídos a mi conciencia pude entonces llegar a conocerlos sí como dije y también fui capaz de reconocer qué habilidades tenían así que cada uno de estos aspectos de la personalidad ya tenía una habilidad y entonces fue así que cada vez que estaba en un aspecto de personalidad con mi conciencia también miraba la realidad de esta manera por ejemplo yo también tenía un aspecto de personalidad muy amoroso y todo a mi alrededor era como cariñoso y hermoso positivo pero también tuve uno depresivo que luego observó todo deprimido o había uno que era muy intelectual luego analizó todo intelectualmente en su entorno etc esos eran todos aspectos de la personalidad o también se podría decir rasgos de carácter también se podría decir que me di cuenta de ellos en ese momento y debido a eso me fue posible llegar a conocer muchos de estos aspectos de la personalidad y eso finalmente me hizo entrar en un estado en el que podía combinar todos estos aspectos de la personalidad entre sí o combinarlos ella podría integrarse y a través de esa integración pude entrar en un estado en el que podía percibir a través de todos los aspectos a la vez estas son cosas tan interesantes que puedes experimentar en la disociación porque esta perspectiva general que tomé allí también me dio la oportunidad de reconocer que la dualidad no existe en absoluto y que es solo una ilusión una interpretación desde un aspecto de personalidad y cuando miré a otras personas vi que siempre juzgaban el mundo en función de cierto aspecto de la personalidad principalmente basados en sus aspectos favoritos para tratar y desde los cuales juzgaban el mundo y por supuesto estaban sesgados porque solo tenían una perspectiva de aspecto pero entrar en un estado en el que puedes percibir todas las perspectivas es como armar un rompecabezas tienes un área determinada en tu rompecabezas donde ves ah, sí esto será del árbol y esto podría ser una casa pero en ese momento de repente puedes ver todo el rompecabezas y ver todo el rompecabezas luego ver el panorama general de una determinada situación y por supuesto eso me dio la oportunidad de descubrir mucho sobre mí sí mi experiencia no fue tan profunda lo que una vez noté en la disociación es que de repente era un observador y luego me di cuenta de que todos los aspectos hablan entre sí así que no hay silencio ni nada es como en un salón de clases enorme y todos están charlando entre ellos y cuando escuchas también notas que están hablando entre ellos o lo que están hablando entre ellos y luego también puedes distinguir un poco mejor las voces que tienes en tu cabeza es decir los diferentes rasgos de carácter y aspectos y demás y eso me pareció muy gracioso entonces resultó qué aspectos están ahí probablemente no los tenga en toda la extensión que has visto pero tengo algunos estuvo en eso está en eso está en eso habla con él habla con él y cooperan entre sí etc sí esa fue una de esas experiencias que también tuve durante la disociación sí también encontré experiencias muy emocionantes donde de repente eres transportado de un segundo a otro en disociación a otro lugar una vez que fue así me disocié durante bastante tiempo y de repente mi conciencia hizo clic tú estos cambios en la realidad son siempre muy repentinos y sorprendentes ¿no es así? sí es bastante sorprendente y yo estaba sentado en un bordillo con pavimento por todas partes frente a mí y carruajes que pasaban y en cierto modo identifiqué la escena sí la Inglaterra de principios de siglo algo así por ejemplo que puede aparecer de repente cambias la realidad en la que te encuentras ahora mismo cambia a otra realidad en un segundo y hay que estar tranquilo en ese momento porque muchos por supuesto tienen miedo y piensan ¿qué me pasa aquí? ¿qué me pasa allá? y por eso tienes que tener mucha confianza en tu yo superior que todo lo que está pasando es correcto y de esta manera también puedes aprender a aceptarlo y aceptarlo y también abrirte a dejar que tu conciencia se expanda de esta manera o en otra situación también se daba el caso de que de repente estaba en un lugar diferente de un segundo a otro allí me senté en un muy chic sí incluso en el cambio de siglo en un sillón muy chic junto a una chimenea en una antigua sala como uno se imagina en el estilo colonial y luego me encontré allí de nuevo y todo despierto así que no me fui así que no me fui a la cama y me fui a dormir para soñar pero desde el estado de vigilia en un segundo clic estaba allí eso significa que todo su entorno fue repentinamente diferente sí eso significa que no habías visto la cámara frente a ti sino una chimenea frente a ti por así decirlo sí claro en seguida y por supuesto esas son experiencias muy interesantes que puedes tener cuando de repente cambias a otra era u otra época déjame decir y el sistema de datos completo que la percepción percibe tan presentemente de un segundo al otro se intercambia completamente punto y está bastante claro que esto es posible ya que todas las encarnaciones también se ejecutan al mismo tiempo eso significa que probablemente estabas realmente sentado en ese sillón en ese momento simplemente proyectaste tu conciencia allí y te sentaste allí sí eso es muy muy emocionante eso es cierto así que esto es muy emocionante de experimentar sí una vez me disocié mientras conducía me gustaba hacer eso y de repente ya no era yo quien estaba al mando y luego me di cuenta de que yo no estaba a cargo tengo un yo dentro de mí que conduce un automóvil pero no soy eso en absoluto y en realidad estaba al lado o más bien detrás de él de repente fui el observador que me vio conduciendo así que sí eso fue muy emocionante pero en ese momento no me preocupaba golpear a alguien porque sabía muy bien que esta parte de mí está conduciendo siempre hace el trabajo cuando está conduciendo que tengo un aspecto de controlador por así decirlo que lo hace automáticamente de todos modos este aspecto y luego pude observar y darme cuenta sí en realidad no soy yo sino el que está detrás por así decirlo sí pero funcionó ¿siguió conduz? sí sí claro en la disociación uno también puede reconocer en sí mismo qué roles está jugando y qué acciones rutinarias practicamos una y otra vez en la vida cotidiana que se han vuelto tan automatizadas que también pueden ejecutarse por sí solas en la disociación puedes notar algo parecido a ti con conducir un coche hay una parte de nosotros que lo ha estado haciendo rutinariamente durante años y luego cuando entras en disociación y luego en observador puedes verte a ti mismo dominando la acción o situación como siempre lo haces sí pero en ese momento ya no era el aspecto que impulsaba eso se se paró en ese momento porque observé por detrás cómo este aspecto o cómo conduzco sí pero sé que has tenido una experiencia muy emocionante y ahora todos queremos escucharlo sí bueno esa fue realmente una de las experiencias más locas que he tenido allí y me disocié durante mucho tiempo seguido una noche también estaba de buen humor y tenía buena energía ya había recolectado suficiente energía a través de otras disociaciones y pensé en conservar la energía y usarla para una fase de disociación más grande y eso fue lo que hice y eso fue bastante loco porque de alguna manera logré bueno no sé 15 minutos de pura disociación me acabo de desmayar perdí el conocimiento porque realmente me excedí porque siempre me decía no no lo haría por más de 10 minutos pero en algún lugar siempre tuve una parte de mí que decía veamos qué pasa cuando punto 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 más de 10 minutos podría probemos esto y luego probé eso también unos 15 minutos supongo que debo haber logrado disociarme y luego me desmayé y cuando me desperté de nuevo no me había ido por mucho tiempo me había ido por unos 20,30 segundos después de eso había cambiado físicamente la realidad eso significa que cambié de una realidad alternativa es decir de mi realidad cotidiana a una realidad alternativa y me quedé allí mi vecino de repente era diferente había un vecino completamente diferente aparentemente yo era incluso un poco amigo de él porque solía tocar la puerta del aldaba una vez a la semana y quería mostrarme un gran cd que tenía y que definitivamente debería escuchar de su música y el vecino que estaba ahí antes no tuve ningún contacto con él casi no lo vi mi sociedad a largo plazo que tenía en ese momento ni siquiera existía en esta realidad entonces solo éramos amigos eso era todo o cuando caminaba por la ciudad me saludaba gente que nunca había conocido tú y yo sí nunca los había visto antes pero parecían conocerme o personas que acababa de conocer en la vieja realidad en la nueva realidad tenían una actitud completamente diferente hacia mí algunos eran solo conocidos muy lejanos otros no me conocían en absoluto una vez me acerqué a dos mujeres en el pueblo me miraron con ojos muy grandes y me dijeron quién eres y yo estaba como eh así que por supuesto que tenía que desempeñar un papel en ese momento sí claro tuve que actuar como si todo fuera normal no quería llamar la atención de ninguna manera y por supuesto siempre asumí un papel pasivo para comprobar primero el entorno cómo está estructurado todo quién está involucrado de alguna manera con quién y demás quién me conocía quién no me conocía y cosas por el estilo y así pude ver algunas cosas que habían cambiado pero muchas cosas seguían igual todavía vivía en el mismo apartamento los muebles eran todos iguales eso es todo el número de teléfono que tenía era el mismo en realidad se intercambiaron otros elementos eran muy diferentes eso es una locura y no sólo eso pero cuando me miré en el espejo vi que me veía un poco mayor que antes y así con el tiempo pude descubrir que allí había cambiado a una realidad en la que era diez años mayor eso no significa que la disociación siempre te haga parecer diez años mayor sí eso sería fue sólo por mi larga disociación que había practicado allí que debido a mi ignorancia en ese momento naturalmente terminé en una realidad aleatoria que no había podido elegir antes y sí claro que tuve que reconstruir algunas cosas y otras cosas ya estaban dadas en esta nueva realidad entonces me di cuenta de que en realidad cada realidad tiene sus ventajas y desventajas y ese también fue el caso en la nueva realidad y sí realmente se podría decir entonces que soy uno de los que en realidad vino de otra realidad de otro universo paralelo por así decirlo correcto como a veces se puede ver en la ciencia ficción o en Star Trek si exactamente eres de otra realidad debemos asegurarnos de traerlos de regreso a su realidad original porque no puedes quedarte aquí en esta realidad alternativa bueno podría quedarme no era como si alguien estuviera interesado ahora en traerme de alguna manera de vuelta a otra realidad que no fuera yo mismo porque claro al principio tenía el deseo de volver a mi antigua realidad porque simplemente estaba acostumbrado sí estaba y la conocía mucho mejor que la nueva el nuevo ya era un territorio un poco nuevo para mí porque no tenía a mi disposición la información del yo que había pasado su vida en esta realidad no recibí una actualización todavía tenía mis recuerdos de la vieja realidad y por supuesto siempre tenía que compararlos o compararlos comparar con la información de la nueva realidad pero no logré volver me disocié pero realmente no podía disociarme durante 15 minutos a la vez y cuando lograba disociarme tanto tiempo aparecían otros efectos pero ahora no hay manera de volver atrás y es por eso que sigo diciéndole a la gente no se disocien por más de 10 minutos especialmente si son principiantes por ejemplo si alguien tiene talento para poder disociarse rápido y bien no se exceda porque entonces puede pasar algo así que pasamos de una realidad a otra y no puedes volver suerte para mí y esa fue una de las experiencias más interesantes que tuve ¿y qué crees que le pasó al yo que estaba en esta realidad al Jonathan que estaba aquí? ¿crees que se pasó a la otra realidad vecina? no sé a dónde fue no lo he encontrado así que hay dos suposiciones que tengo o cambiaba a una realidad que estaba vacía de acuerdo estabas aquí prácticamente solo como un caparazón como un caparazón de cuerpo por así decirlo con un ego que todos tienen am correcto y en el que yo conmigo sí ¿cómo lo expresaría desplazado conmigo mismo a este ego en esta realidad alternativa? es decir como pude observar a través de muchos ejercicios de disociación o sesiones que hay realidades que se mantienen vacías y hay realidades que están ocupadas entonces cuando dices que está vacío quieres decir que el cuerpo de Jonathan ya está allí pero no hay nadie allí sí entonces eso significa que cada ser humano consta de dos yoes un ego digamos un ego cotidiano y un ego interno y el ego interior es lo que puede cambiar entre realidades y es por eso que asumo que la realidad en la que cambié estaba simplemente vacía que solo había un ego ¿cuál es tu otra? tu segunda suposición la segunda posibilidad es que simplemente intercambiemos ah sí está bien que él ahora está sentado en mi vieja realidad y yo estoy sentada en la nueva y seguramente se sorprenderá tanto como me sorprendió a mí en ese momento sí punto sí y por supuesto que también es una opción sí y probablemente por eso no pude volver porque entonces se consideraba ocupado uno no sabe uno no sabe aunque eso tampoco es del todo lógico pero sea lo que sea estás aquí ahora y has tenido una experiencia bastante loca así que todavía estoy a favor de la suposición almohadilla uno aquí estaba vacío aquí estaba la posibilidad de que no hubiera un yo sentado aquí solo el ego y es por eso que pude entrar allí supongo que eso es algo que también sabes de los sueños por ejemplo hay sueños lúcidos en los que puedes hacer cualquier cosa pero también hay sueños lúcidos en los que no puedes hacer nada por ejemplo tuve un sueño lúcido así que pensé oh estoy en un sueño lúcido así que puedo caminar sobre el agua como Jesús ¿verdad? y luego caminé por el agua quería correr y caí con un chapoteo ¿por qué no funcionó? ya hay realidades donde las leyes físicas siguen activas y no las puedes cambiar a pesar de tu lucidez y luego también están los sueños lúcidos en los que realmente puedes cambiarlo todo y creo que hay una conexión sí muy emocionante sí esa fue realmente una de las experiencias más interesantes sí cuénteme una o dos experiencias más que haya tenido con la disociación entonces una de las experiencias más impresionantes fue cuando vi mi estuche Matrix por primera vez oh sí por supuesto también me disocié durante mucho tiempo probablemente me disocié durante unos 10 minutos y de repente noté un caparazón a mi alrededor parecía una telaraña como un capullo de araña gigante se podría decir en forma de huevo y si extendiera mi brazo incluso podría tocar este mismo caparazón podría tocarla físicamente incluso pude empujar contra él y se estiró bueno no era estable ni sólido ni rígido déjame decirlo así pero era elástico casi como una especie de pared de goma excepto que también consistía en un tejido vivo y luego siempre empujé contra eso en todas las direcciones y tal curiosamente no tenía miedo en ese momento porque normalmente podrías sentirte aprisionado de repente estás dentro de un huevo y no puedes salir porque no todo está realmente abierto o algo así pero no fue así y luego seguí presionando contra él y luego noté que este caparazón sí ¿cómo debo explicar eso? sí que todo ser humano tiene este caparazón y cada ser humano se sienta en este huevo debería decir en esta cáscara de matriz y en la pared interna de este caparazón de matriz puedes percibir esta realidad física que ahora estás percibiendo en este momento eso significa que estás mirando monitores allí correcto incluso mientras me siento aquí ahora en realidad estoy sentado en este caparazón de matriz y todo lo que veo aquí el sofá la mesa la pared todo está en el interior de este caparazón de matriz es realmente una especie de cine es realmente una especie de cine estoy sentado en el cine y mirando lo que estoy viendo ahora mismo en la pantalla es solo que me identifiqué tanto con esta situación aquí que me metí en la película y creo que soy uno de esos actores en la película eso significa que ahora mismo mientras estoy sentado aquí creo que sería Jonathan y creo que soy parte de este jabón diario sí pero en realidad estoy sentado en un cine y solo mirando y por supuesto fue una gran realización para mí percibirlo de esa manera así que aún podría informar sobre muchas más experiencias sobre este caparazón de matriz también tengo en mi libro disociación espiritual bueno podría contarles muchas más experiencias que he percibido en este caparazón de matriz correcto cómo la realidad se acumulaba dentro del caparazón de la matriz cómo aparecía de repente o situaciones en las que de repente la pantalla se apagaba y todo a mi alrededor se quedaba en negro y pude ver hasta el infinito lo que existe fuera del caparazón de la matriz pero era solo negro negro como boca de lobo no había nada entonces cosas como esa que luego también noté entonces la disociación los llevará en algún momento cuando estén realmente avanzados y puedan disociarse durante muchísimos minutos a la vez y finalmente los llevará a conocer este caparazón de matriz y luego también pude reconocer en este caparazón de matriz que cuando lo abro entonces dejo la matriz porque toda la matriz que percibo aquí ahora que percibo a lo largo de mi vida solo existe porque me siento en esta matriz caparazón entonces tan pronto como yo abra esta matriz al igual que un pollito sale del huevo en algún momento yo también saldré del huevo y luego dejaré esta matriz y eso es solo cuando llegas tan lejos te sorprenderás que es de que se trata esta realidad y la matriz y donde estamos realmente simplemente creemos que estamos donde estamos ahora solo lo notamos porque como cinéfilos nos identificamos con el papel que estamos viendo todo el tiempo y por eso creemos que estamos ahí y esa es una idea importante que tienes que tener y para los avanzados que se están disociando en algún momento no tendrán más remedio que percibir este caparazón de matriz pero es un largo camino para llegar allí porque tienes que estar avanzado en la disociación para llegar allí pero cuando llegue allí se sorprenderá de cómo está realmente estructurado el mundo de qué se supone que se trata todo esto a dónde se supone que conduce todo y dónde está el final sí Jonathan fueron experiencias emocionantes las que y por supuesto queremos que tengas tus propias experiencias así que disocia y practica aprende bien y con diligencia para que en algún momento puedas llegar a conocer el caparazón de la matriz o simplemente moldear tu realidad como desees o o o o o o o o Gracias por ver el video.